En el último selectivo clasificatorio para la Selección Valle en la categoría Sub-23, cinco pesistas lograron integrar el conjunto vallecaucano, quienes participarán en los próximos Juegos Nacionales que se van a disputar en Antioquia. En ese selectivo participaron cinco deportistas turueños, de los cuales los cinco lograron el cupo en la Selección Valle de Levantamiento de Pesas. Se llevó a cabo en la ciudad de Cali el chequeo selectivo al Nacional Sub-23, llevamos cinco niños de acá, los cuales los cinco quedaron en el equipo del valle. Hay un balance positivo ya que todos los deportistas lograron integrar la Selección Valle. Claro, es un gran balance y más que hace más de seis años no se veían tantos deportistas en la Selección Valle, aunque últimamente el apoyo ha sido muy difícil, falta de recursos, pero pues se siguen dando los resultados y tratando de recuperar el nivel que ha tenido Tuluá en el levantamiento de peces. Pese a que no han tenido el apoyo suficiente, los pesistas han demostrado el buen nivel que sigue teniendo la Villa de Céspedes. No, en él estuvo muy bueno, muy bueno, igual los niños de acá de Tuluá demostraron que hay preparación y que el trabajo que se está haciendo, pues de una u otra forma está sirviendo, demostrando los cinco que participaron, que ahora en la Selección Valle. Ahora los deportistas se preparan para lo que será la competencia nacional, la cual dará cupo para un campeonato internacional. Primero asistir al campeonato como tal y lograr estar en los primeros puestos para disputar un cupo para el suramericano que realizará en la ciudad de Ecuador. El campeonato nacional categoría sub-23 se disputará del 28 de noviembre hasta el 1 de diciembre en Madrid, Cundinamarca.